¡Hola, hola! ¿Qué tal, amigas y amigos? Hoy quiero invitarlos a que preparemos esta exquisita torta. Vamos al paso a paso. Lo primero que vamos a hacer es batir huevos. Aquí tengo cuatro huevos a temperatura ambiente. Les voy a agregar una taza de azúcar. Me hubiese gustado colocarle azúcar rubia en vez de azúcar blanca para que quede un lindo color café oscuro. Bien bonito, pero como no tengo, estoy ocupando azúcar blanca. Entonces, por ende, va a quedar un poco más pálido, así como un café muy clarito. Como más bien un color del puré de la manzana va a quedar mi quequito. Pero si tú tienes azúcar rubia, puedes ocupar. Como también puedes reemplazarla por algún endulzante que tú utilices habitualmente para hacer tus postres de repostería. Fíjate muy bien en lo que te indica el envase. Las equivalencias del endulzante al azúcar. Porque no todos los endulzantes tienen las mismas equivalencias. Tienes que leer bien el envase. Así que ahora vamos a batir hasta que se pongan espumosos los huevos y el azúcar. Ya, como ves, está bien espumosa. Voy a agregar 100 ml de aceite vegetal, pero puedes ocupar 100 gramos de mantequilla y derretirlos y agregarlos si prefieres usar mantequilla. 350 gramos de harina. Yo estoy ocupando harina sin polvos de hornear, pero puedes ocupar harina con polvos de hornear. Yo le voy a agregar polvos de hornear ahora aquí aparte. Voy a agregar sobre media cucharadita de canela molida en polvo. Como un cuarto de cucharadita de sal. Vamos a agregar dos cucharaditas de polvos de hornear. También vamos a agregar la ralladura de una naranja. Una cucharadita de esencia de vainilla. También voy a agregar una compota de manzanas. Son como 100 gramos. De estas que venden en el supermercado como para bebés, de ese tipo. Pero si no, puedes cocer unas dos manzanas y molerlas. Ahora voy a batir en velocidad bajita, al mínimo de mi batidora. Y voy a agregar media taza de jugo de naranja. Ya termino con la espátula y voy a agregar dos zanahorias ralladas. Si tú quieres puedes agregar nueces, pasas, otras cosas. Pero yo en esta ocasión quiero que sea con estos sabores. Como manzanas, zanahoria, naranja, vainilla. Yo voy a ocupar tres moldes, pero la receta en general, para que te quede altito, ocupa un molde de 20 centímetros. Ya puede ser de 18 a 20 centímetros para que te quede un queque. Porque en realidad la receta es más bien para un queque que bizcocho, porque es una masa pesada. Entonces yo la voy a dividir en tres para que me salgan tres moldes delgaditos de queque, de manzana y zanahoria. Me voy a un horno precalentado 170-175 grados. Más o menos, vamos a pensar en un solo molde, unos 50 minutos. Ya, 50-60 minutos, es un bizcocho bien pesadito. Así que yo creo que entre 50 y 60 minutos. Y si lo haces así, pues hasta que esto es menos. Cuando tú veas que están dorados, palito brocheta, listo, los sacas. Para la crema voy a ocupar 225 gramos de queso mascarpone. Pero si no encuentras queso mascarpone, yo lo compro en el supermercado Jumbo. Ahí venden. Si no encuentras de este queso, compra queso crema. También te sirve. La misma cantidad. Los paquetes, me parece, son 227 gramos. Ocupas el paquete completo. Y listo. Voy a batirlo un poquito. Lo saqué hace como 20 minutos del refrigerador para que esté un poquito más blando. Voy a agregar 600 gramos de crema para batir super fría. Bueno, voy a agregar 80 gramos de azúcar flor o azúcar impalpable o azúcar glas. Y voy a agregar también una cucharadita de esencia de vainilla. Voy a ocupar yo pasta que tengo de vainilla. Voy a ocupar un poquito porque es más concentrada. Ahora voy a batir esto. Ya, está lista la crema. Así que ahora voy a pasar a armar la torta. Porque no lleva nada más. Bueno, voy a colocar un poquito de crema aquí para que se ponga firme mi bizcocho, para que se quede firme. Voy a sacar el papel. Este bizcocho, según mi criterio, miren lo húmedo que queda. No necesita mayor... Que le pongan remojo. Pero si ustedes quieren igual colocarle alguno con esencia de vainilla. Sin licor, porque me imagino que van a comer niños de esta torta. Voy a colocar un poco de mi crema acá. Voy a colocar un poco de mi crema. Está súper rico. En serio, queda súper húmedo. No necesitan que lo remojen. Bueno, la mezcla de crema para batir con el queso queda pero exquisito. Así que espero que prepares algo rico y dulce para tu familia para esta Semana Santa. Te envío muchos besos. Te invito a suscribirte al canal. Y por supuesto, nos vemos muy pronto. Si Dios así lo permite, te deseo muchísima salud. Cuídate mucho. Chau, chau.